¡Pregocen! Muchachos, si yo me muero, les vengo a pedir el favor ¡Ay, muchachos, si yo me muero, les vengo a pedir el favor! ¡Ay, me llevan al cementerio este pedazo de acordeón! ¡Ay, me llevan al cementerio este pedazo de acordeón! ¡Ay, me llevan al cementerio este pedazo de acordeón! Esto dicen mis amigos, que esto es una vanidad Esto dicen mis amigos, que esto es una vanidad ¡Ay, si nadie me da cariño, como mi acordeón me da! ¡Ay, si nadie me da cariño, como mi acordeón me da! ¡Ay, si nadie me da cariño! ¡Ay, me llevan al cementerio este pedazo de acordeón! ¡Ay, si nadie me da cariño, como mi acordeón me da cariño! Aplausos